Buenas tardes. En las últimas 24 horas han sido escasas las lluvias y altas las temperaturas sobre el territorio pinero, debido a la influencia de las altas presiones y el bajo contenido de humedad. Como podemos observar en el mapa del tiempo, Cuba y el municipio especial se encuentran bajo la influencia de las altas presiones oceánicas, situación que persistirá para las próximas horas. Por lo que con estas condiciones, el pronóstico del tiempo para la madrugada de la mañana es de temperaturas mínimas de 24 grados celsius hacia el interior y 26 grados celsius en zonas costeras. El cielo estará con poca nubosidad y escasas lluvias. Los vientos soplarán del sur sudeste con velocidades entre 10 y 25 kilómetros por hora. En hora de la tarde, las temperaturas máximas alcanzarán valores entre 33 y 34 grados celsius. El cielo estará con poca nubosidad, llegando a parcialmente unulado y escasas lluvias. Los vientos continuarán del sur sudeste con velocidades entre 10 y 25 kilómetros por hora. La mar tendrá poco oliaje en la costa sur y este y estará tranquila en el recto litoral pinero. En cuanto a la información astronómica, el sol saldrá a las 6.52 antes meridiano y se pondrá a las 8 y 4 pasado meridiano. La luna en fase creciente y las mareas altas ocurrirán a las 5 antes meridiano y la próxima a las 5 y 50 pasado meridiano. En resumen, continúa el calor y escasa lluvia sobre el territorio pinero. Hasta aquí esta información. Buenas tardes y hasta un próximo encuentro.